bien lindo con mis hijos disfrutando la verdad que soy joven eso sí pero bien bien como en familia con mi mamá de otra consulta viste que siempre se habla lo que es el regalo no es cierto como madre qué cosas no te gustan que te regalen y no sé la verdad que lo que venga para mí está bien no soy pretencioso de decir bueno no me gusta que me regalen tal cosa para mí que me saluden es lo más importante no tengo necesidad de que me estén regalando algo porque para mí que se me saluden y se acuerden y que sepan que yo soy madre a pesar de que soy joven es lo más importante estar con ellos estar con ellos comer un asadito en familia tranquilo el mejor regalo estar con la familia y compartir con ellos con los seres queridos siempre siempre porque estamos todo el día trabajando así que cuando podemos disfrutar los de ellos estamos con ellos una consulta mucho se habla de lo que es el regalo de un hombre hacia una mujer como madre a ver danos un tip a los hombres qué cosas no debemos regalarle una mujer electrodomésticos regalo prohibido para una mujer el día de la madre y algo para uno no electrodomésticos no es la regla es la regla por empezar lo que no se debe regalar a la mujer por experiencia propia algún producto como ser de un ejemplo a mi marido me ha regalado una soldadora eléctrica por el día la madre y yo se los retruque para el día del padre le regale una batidora eléctrica porque le encantan las cosas dulces entonces dije a partir de ese momento me va a regalar lo que a mí me gusta cosa para la casa mucho no prohibidas prohibidas para mí tiene que sea algo personal para mí ya sea una ropa interior un que se yo un conjunto deportivo un vestido eso sí cosas para que trabaje no algo que le agrade que lo vista que luego dijo que que lo goce una prenda un ramo de flores un perfume un perfume pero el perfume a veces un poquito tiene que ser especial está prohibido regalar electrodomésticos cosas para la cántica no se regalan los manteles de remaja la la tabla de plancha la plancha no hay cosas lindas que le alegren la vida un viaje es una buena opción también a dar un viaje yo le digo mis hijos no me regalen nada porque todo tengo ya si quiere regalarme un viajecito aunque sea cerrillo me viene bien y me imagino que a la mujer de hoy y las de antes que ya se han puesto al día no le gusta que les regalen electrodomésticos insumo para la casa nada y de ahí y bueno lo que sí le pueden regalar son carteras ropas zapatos perfume joya un viaje también se tiene en cuenta como una opción claro con una compañía de cosas que la mamá va a ser tranquila y no tiene que labrar platos planchar camisas nada nada y disfrutar su día disfrutar su día plenamente si un viaje lo espectacular un viaje alguna vez les pasó que le hayan regalado un electrodoméstico por ahí alguna cosa más para la casa que para la mujer que para ustedes más a ella que van con la joya y si nosotros ya no vaya no creo más hoy ya queremos un viaje hoy se le aclara el hombre que solamente quiere un regalo para usted no para la casa claro y si si siempre decimos una joya por ejemplo y así esas cosas que son más importantes que lavar platos hoy por hoy como van a festejar el día como lo van a vivir y en familia todos juntos y bueno comeremos un rico asado entre todos y disfrutando con los hijos y los nietos los sobrinos todo clásico argentino el asado y en familia el día la madre claro si todo bien con tortas una linda música para disfrutar el día y y y y y y y y